Hola amigos de Despertando Salud, mi nombre es Hugo Robin, gracias por estar viendo este video. Solamente te quiero compartir algo, acabamos de terminar escenario ahorita en Ixtapas y Guatanejo y quiero decirte que tuvimos un lleno total, un lleno total. Todas estas sillas que estás viendo ahorita estaban completamente llenas. Eso habla muy bien, obviamente de varias cosas, pero específicamente en esta ocasión quiero compartirte a la anfitriona, su nombre es Flor Fombona y la razón por la cual te estoy compartiendo esto es porque quiero que entiendas algo. Cuando tu corazón está en el lugar adecuado, los medios se dan por añadidura y ella movió cielo, mar y tierra con tal de que este evento se llevara y fue un lleno total y la satisfacción, el compromiso que ella se ha llevado a cabo por sí misma, hablan por sí solo. Flor, algo que nos quieras comentar simplemente para los que nos estén viendo ahorita. No, pues muchas gracias a ti Hugo por regalarnos este espacio, por haber aceptado mi invitación, la verdad, quedo más que satisfecha al ver que tuvimos un lleno total y que todas las personas que asistieron, bueno, se fueron con un buen sabor de boca y esto en un futuro se va a repetir. Si ahorita tuvimos un lleno total, imagínate en un próximo evento, de verdad, muchísimas gracias a Hugo, al maestro César de Morey y pues bueno, vamos a seguir echándole ganas. Así es, y lo único que te quiero, falta compartirte es, solamente faltas tú, para estar en alguno de mis eventos es simplemente para aplicar cambios, lo que ocurre es hacer una y otra vez lo mismo esperando un diferente resultado, si quieres que las cosas en tu vida empiecen a cambiar, tendrás que empezar a cambiar cosas en tu vida. Así que es lo único que te quería compartir el día de hoy y finalmente un saludo de mi amigo del alma César de Morey, con quien compartí escenario. César. Gracias amigo y como te está comentando mi hermano del alma Hugo, fue un placer enorme venir a conocer gente nueva aquí a Estapa y invitarte, date la oportunidad, entra a tu zona de reto y contigo mismo, jálate a donde tú quieres estar, te esperamos en un evento. Hasta luego.